Yo por ti, amiga, por ti voy. Te amo, mi amor. Por ese equipo. ¿Vos sabés cuál va a ganar? Mira, la Wendy traicionera, ¿y vos cómo andás? Ay, no, 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 y ahora me di cuenta. ¿A dónde anda la desgraciada? Vaya, imagínate. Vos vas en el negro por la cama, por la cama. ¿Por paterna? No, por cama no, vos. Bien, por cama, porque nos va a invitar. A Faisa. Porque mira, nos invitó a Paleta. Sí, buena onda. No, hombre, vos no podés. Yo voy por mi papi chula. Por pay, por pay, por pay, por pay, por pay. Por paterna, por paterna, por padre, por último. Por paterna también. Una por una. Mira, ve, ahora ya comprobé. Ya no sirve. Ya comprobé que vale más el amor que la amistad. Sí. Vale más el amor que la amistad, ¿va, Casey? No, yo voy por la tosa, ¿verdad? Por el diablo y por el sapo. Y cuando va perdiendo, no, pero la Wendy sí te cambió, por ejemplo. Sí, pero yo estoy así, mire. Espérate, cuando en la noche me digan, docur, si quiero pastillas. Yo estoy así, va. Cuando va ganando el equipo, usted es de los dos equipos. ¿Qué piso? ¿Va ganando el equipo rojo o me apoyaste? No me apoyaste, espérate. Mira, yo ahorita sí va ganando el equipo rojo, mire, pues no, no, no. Sí, va, pues te agarro del pelo. Mentira, yo por vos, por vos. ¿De las pestañas te voy a agarrar? No, yo por vos. Amor, si quieres algo de comer en la noche, me distrae. Miren, me hace la gente y la doble cara, como usted no se ha dado cuenta. Usted es una gran hipócrita. ¿Cómo? Camila, venga, cuénteme. ¿Cómo es eso? Cuénteme, usted anda hablando de usted. Ey, ¿cómo es eso, pues? Hipócrita, no, hipócrita, no, hipócrita. Hipócrita, es una gran hipócrita. Hipócrita. Hipócrita, es una gran hipócrita. La Camila, una gran doble cara. Oiga, oiga, oiga. Dale, buena, buena idea, hija. Súper idea. ¿A qué le voy a andar? Buenísima idea. ¿A qué hora va a empezar, pues? Yo no sé, fíjate. Mira, ¿qué pensamos? Que se va a poner empate, que los negros van a dar una remontada. Los bichos le van a meter. Se va a poner más reñita. No, pero lo malo que del otro equipo, quien se descontrola bastante es el Chele. Es que el Chele cuando se enoja. Fíjate que ahorita mi equipo está tranquilo. El Chele cuando estaba regando en los demás juegos porque solo le gusta ganar. Pero ahorita se ha tranquilizado bastante. Es que yo estuve aconsejándolos antes de empezar el partido. Sí, no ven a nada enojándose. Mira, pero a quien felicito es a este jugador se ha rebuscado. Más en el voley. Se ha rebuscado por sentarse, ¿verdad? Yo qué culpa es que no lo quieran meter. Te dijeron, Julito. Te dijeron. Métete de pelota, le dijeron. Mentira. Vamos a ir. Don Pei, ¿cómo se siente de ánimo? ¿Cómo andan esos ánimos? ¿Los ánimos? Bien. Eso, Marlon. Pero ya el cuerpo ya se siente cansado. Ya le dice que no. Pei, ya solo este juega. Mira, Jachu, qué edad. Está bueno, Marlon. Me llega. Ya le da. Sí, yo lo entiendo, Pei. Pero lo andan haciendo. 16 años, ¿no? Es cuestión de cuantos. Sí, lo entiendo. Ya después de los 15 se siente el cansado. ¿Cómo andamos? ¿Ready? Bien, ready. Me llega. Arriba esos ánimos, equipo. Vamos, pila. ¿Cómo anda el copy? Todo bien. Confiado porque vamos a ganar. Me llega. Echémosle ganas. No, 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 no. Dale, pues. Dale, canta bonito. ¿Qué canta bonito? ¡Ay! ¡Mapita! ¡Bien, Marlon! A empezar el partido. Ya, ya vamos a empezar. ¿Y con ustedes? ¡Felicina! Oye. ¡Ay! Ya está sudando. ¡Pobre mía! ¡Ay! Es que acá está ley así. Me hace todos los partidos desde la mañana. Mira, si camarón no te lo aumento, ¿me avisas? Vamos a venir a... ¿Te ha atendido? Sí, me ha atendido bien. Me ha dado agüita. O sea, me ha secado y así. Mentira, porque en día no te llevo agua, te jodas. ¡Bien! Me había llevado y después me llevaste vos. Ajá. A cada rato le estoy metiendo agua. Ah, bueno, gracias. Es cierto, fíjate que en todos los días no tomo agua como ahora. Te lo juro que todo el día yo no tomo agua como me ha dado agua ahora. Sí. O tomas agua porque tomas. Y aunque a veces yo le digo, no, no quiero agua, a veces me da no sé qué que vaya con la botella. Pero le digo, sí, 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 sí. Dame agua, le digo. Buena catalena. A la Ale, dale agua también, ella necesita del riñudo. Sí, cabal. ¡Ay! ¡Qué pasito! ¿Ya andas cansado? No, ahorita mal. ¡Ah, eso, claro! ¡Claro! ¡Démole! La verdad ya te olvidé. Yo te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. ¡No, el coro, el coro, el coro, el coro! Perdón si no te... Perdón si no te... Perdón si no te... ¡Déle, déle! Yo sé que merecías... Amores como el tú... ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Síganme, síganme. Es que yo no me la puedo. ¡Ay, Dios! ¡Amor! 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 ¡Porque estoy suavemente! ¡Porque estoy suavemente! ¡Ok, señoras y señores! Este juego ha iniciado nuevamente. Ya tuvieron un buen receso. Ya pudieron ir al baño, tomar agua y todo. Recuerden que el árbitro está atento. ¡Ven que pechito he estado! ¡Ven que pechito he estado! ¡Uy! ¡Uy! Y luego viene el diablo y se la pasa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro! ¡Bien! ¡Se amarga el equipo! ¡Se la pasa Henry! ¡Chelito también la tiene! ¡Se la pasa Gilo! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡El equipo ha empezado con todas las energías! Este equipo se ha prendido. Y empiezan a tirar bastante fuerte. Esto se está poniendo candente. ¡Es un tiro! ¡Le pega el diablo! ¡Le pega ahí! ¡Muy fuerte! ¡Le pegó el diablito! ¡Lo saca Paterna! ¡Y la agarra Juan! ¡Y! ¡Va pues! ¡Solo así vamos a estar pues! ¡Sí! ¡Solo así vamos a estar pues! ¡Viene! ¡La tira Mario! ¡Uy! ¡Cuidadito! ¡Lo marca el diablo! ¡Y! ¡Fuera! ¡Es hecho! ¡Es hecho! ¡Esperate que mi hombre! ¡Es tu hombre! ¡Viene Chilo! ¡Viene Chilo! ¡Va Chilo! ¡La agarra el gordo! ¡Se la pasa ahí! ¡Fuera! ¡Si está usted su ratita! ¡Cuidadito! ¡Y se le quema la tortilla! ¡La saca Paterna! ¡Se la pasa! ¡Y nadie la recibe! ¡La saca el diablo! ¡Uy! ¡Cabezazo! ¡Se la pasa Paterna! ¡Se la lleva! ¡Rebotando! ¡La lleva Chilo! ¡Y luego! ¡Uy! ¡La agarra! ¡La agarra Mario! ¡La agarra Mario! ¡La agarra Mario! ¡La agarra Mario! ¡La agarra! ¡La agarra Mario! ¡La manda a Juan! ¡Genteri también! ¡Y! ¡Gol! ¡Y! ¡Gol! 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 ¡Y son 6 a 5 señores! ¡Lidia, quítate! Uno más de los rojos y espata a los cuanderos. ¡Lidia, quítate! ¿Qué pasó? Sí, Lidia, me la paso llevando. ¡Lidia, quítate! ¡Lidia, quítate! ¡Lidia, quítate! Empieza, nuevo, jugando. ¡Lidia, quítate! ¡Lidia, quítate! ¡Marca, Silo! ¡Marca el patrón también! ¡Se la lleva ahí! ¡El gordo, mira! ¡Se la lleva el Chelito! ¡Se la lleva el Chelito! ¡Kermin también! ¡Cuidadito! ¡Y tampoco el colapso! ¡Señores! ¡Han venido! ¡Han recargado energía! ¡Eso se siente! ¡Se ha prendido un montonazo! ¡Uy, cuidadito! ¡Cuidadito con el ancianito! ¡Al privado lo quieren mandar! ¡Uy, la marca ahí! ¡Casti! ¡Cuidén mi cuerpo! ¡Cuidén el viejito! ¡Cuidén el viejito! ¡Que me lo mata con el privado! ¡Viene Heavy! ¡La tiene Heavy! ¡Se la pasa! ¡La agarra el diablo! ¡Tu! ¡La tiene el diablo! La tira y fuera La saca Paterda La tiene Paterda Y se la pasa Chocoyo La lleva Chocoyo ¡Gol! ¡Golazgo de Chocoyo! Y son 7 a 5 señores 7 a 5 Paterda Lleva la delantera Margan señores ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hace el papel! Y lo saca Don Yoni ¿Cómo se llama tu hermano? A ver Denny va a ver ¡Vamos Denny!